¿Y lo que nos faltaba era un cortejo fúnebre? Espero que no vayan a bloquear la carretera, porque si no... Señor Andama. José María, ¿me está oyendo? Es ella. Es ella. Es ella. ¿Qué pasa, hija? Es un sombrero, mamá. ¿Qué? No tenemos el sombrero de mi papá. Él no se iría sin su sombrero. Pero, hija... No, 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 no me tardo. Ven. Está bien. Ahorita regreso, licenciado. No me tardo. No me tardo. No me tardo. No me tardo. Señor Andama. José María. Pensé que me lo hubiera encontrado. Tenemos que irnos. Ya se va el carro. Es que no puedo irme. ¿Cómo que no puedo irse? ¿Pero por qué? Porque acabo de ver a la mujer que va a ser para mí. No puedo irme. Vamos a regresar. 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 Gracias.